Hace un año, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. Esta fecha se designó para generar conciencia sobre la doble condición de vulnerabilidad que viven las niñas en todo el mundo, por su edad y su género. En el segundo año de su conmemoración, Naciones Unidas ha lanzado una campaña a nivel mundial bajo el lema, la educación no se puede postergar, a la cual se ha sumado UNICEF en el Ecuador. Más de la mitad de los 57 millones de niñas y niños en edad de asistir a la escuela primaria que no están escolarizados, viven en países flagelados por guerras y conflictos y se ven privados del derecho a recibir educación, especialmente las niñas. Aunque en Ecuador, 8 de cada 10 niñas y niños reciben educación básica, las diferentes situaciones de vulnerabilidad que viven las niñas por su condición de género siguen siendo altas. Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2012, 7 de cada 10 menores de 18 años involucrados en tareas domésticas son niñas. Además, el Observatorio de los Derechos de la Niñez reflejó en su encuesta 2010 que el 18% de las mujeres entre los 8 y los 17 años de edad se sienten inseguras caminando a la escuela. La actriz y cantante estadounidense y embajadora de buena voluntad de UNICEF, Katy Perry, se ha sumado a esta iniciativa enviando el siguiente mensaje. Hey, I'm Katy Perry. Join me and UNICEF as we celebrate today's girls and help them become tomorrow's champions.